Hola amigos, después de tanto tiempo, MenStyler vuelve a cargar con renovación con JacoStyle. Como ya acabo, verán, no para todos es que muchos de vos empezades a la universidad. Hoy se traigo unos consejos para empezar a la universidad con Bope. O por lo menos intentarlo. Primero, llegas a una ciudad de Nova e encontraste con caras mirándote, de arriba para baixo e de abaixo para arriba. Por eso que hay que ir ben vestidos, o por lo menos parecer una persoa normal. Porque as veces a xente pensa que vai ben e bueno. Segundo, yo no volvo a decir que atendades ni que vayades a clase o que vayades. No, 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 no. No momento en que entras a clase, fíxate muy ben de un lado a otro, de adiante. Atrás, que haces xente en la primera fila, porque quizá sea porque no había sitio o futuro chapón de clase. Faita amigo de él, por supuesto. Siempre podes sacar algo de proveito. E si no, faita amigo de los más veteranos. Que así podes de pediros os apuntes e xates todo o curso arranxadísimo. Terceiro e último consello. Apúntate a todas as festas. Porque nas festas van ser moitos amigos. E festa, festa, festa e máis festa. Bueno, con isto, deixo vos que teñades un bo curso e até a próxima. ¡Gracias!